Las acciones del cambio. El Ejecutivo Federal presentó al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente al año 2003. Buscando construir una sociedad más justa y equitativa, se reducirán los gastos administrativos para invertirlos en temas prioritarios para la sociedad, como la generación de empleos, la educación, el campo y los servicios de salud. Administrando los recursos con responsabilidad y justicia, ponemos a México al día y a la vanguardia. Gobierno de la República.